Eso ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Despacito la mira! ¿Ya que Jocelito quieres el pelo? ¡No puedes mirar! ¡Está Jocelito! ¡Hola! ¡Jocelita ve! ¡Ahorita, ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Ahorita viene! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡La casa del gelo! ¡Ahora del gelo la casa! ¡De las greñas! ¡Pobrecito el pidurri! ¡Eso! ¡Ven! ¡Eso! 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 ¡Los agachos! ¡Los agachos! ¡Los agachos! ¡Los agachos! ¡Los agachos! ¡De las paredes que hemos comprado los anillos! ¡El pidurri! ¡Los agachos! ¡Jocelito ve! pero ahí se va calentando vamos con la garra del pelo se ve mejor eso sí es es el peinadito y venga para acá voto 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 vot ¡Gracias!